no sé si vio el partido, entiendo que con el cambio horario le complica un poco para poder verlo, estuvo con el equipo y es palabra más que autorizada para charlar así que lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a este programa de día viernes de 3x3, suspendió un ratito la playa según nos contaron un poquito, un poquito pero va a volver a... No hace calor en Europa No, para nada, no hay una ola de calor especialmente donde está él No, no hay una ola de calor, no está linda la playa así que lo vamos a recibir con un aplauso campeón olímpico, el señor Volkovski, el Colo Volkovski Rubén, Rubén, Rubén ¿Qué haces, Colo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenos días para ustedes Para ti que eres hombre de España tío, pues buenas tardes Ah, pero que te adaptás rápido, eh Yo como el camaleón Yo como el camaleón Ponga también que lo cita, eh Exactamente, exactamente Bueno, ¿cómo estás, Colo? Primero eso Muy bien, la verdad que muy bien Muy bien, gracias La familia bien, todo bien Disfrutando de esta ola de calor en toda Europa pero bueno, donde estás vos en Málaga es un hermoso lugar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Habla un poquito mejor, ¿no? Cambió un poco Es un poquito de verano El calor fuerte Hace un verano normal Como siempre Todos los días Reviso en una foto 30 grados, sol 30 grados, sol Bueno, los días que hizo 30 Bueno, en Argentina vivieron más o menos lo mismo Pero Pero ahora Ahora la verdad que Se está bien Se está bien Se A mí me gusta el calor Soy del Chaco Así que me tiene que gustar el calor Sí, sí Si no te hubiese gustado el calor Te lo tenías que bancar igual Porque el Chaco hace calor Tal cual Ahí sí que hace calor Ahí sí que hace calor Exactamente Y no tener las playas Que tenés vos Para ir a refrescarte Un poquito el agua No, no El Chaco La La garpija anda en Bono J Bueno, J Claro, claro, claro Pero ibas al tanque Ibas al tanque australiano Que tenían ahí Donde estaba cerca el molino Y te metías ahí Con el verdín y todo No, ni tanque había No Ahí ni tú También Me metiste abajo la sombra En lugar donde tenía sombra Pero Igual el agua Yo me acuerdo Cuando era chiquito El agua se calentaba Y claro El agua parecía Que se leía de termo Y claro Estaba para hacer un mate Directamente Exactamente Y hablan de calentamiento Global El candor Hace 30 años Que yo existía El Chaco Ya estaba Bueno ¿Pudiste ver el partido De anoche? Creo que no Por la diferencia horaria No No, no Pero lo leí Lo leí un poquito Como se Fue El transcurso La verdad que Bien Yo creo que El equipo Va a ir Tomando Efectividad A medida Que empiezan los días Es normal Cuando un equipo Empieza una pretemporada Hubieron conocido Alguien es dueña Que El porcentaje Por ahí No era bueno Pero el ritmo De trabajo Estaba muy bien Eso Con el correr De los días Y de los sentidos Se va Se va Crecentando Y se Viene Nada mejor Y bueno Anoche Creo que fue Algo muy Muy meritorio Por el equipo Porque es lo que Está buscando Más allá de tener Todos los jugadores Con Un tiro de tres puntos Y eso hace Que sea un equipo Que a la hora De jugar El que esté solo Te pueda notar Y por el Por el Por la Por el ritmo de juego Que Pablo Quiere poner En el En la cancha Creo que Cada jugador Que tiene ahí Tiene muy bien A lo que Bueno Colo Estuviste con los chicos En España Fuiste parte Inclusiva hasta Del banco de suplentes Estuviste ahí Con ellos Estuviste Charlando mucho Con los internos ¿Cómo ves Este recambio Más allá del dolor De haber quedado Fuera de un mundial ¿Cómo ves Este recambio Argentino ¿Qué viste Y qué te parece Que puede Que puede ocurrir Con tu Con tu experiencia Con tantos años Dentro de la selección Hay un Hay un buen recambio Hay un buen material Yo creo que El tiempo dirá Si el recambio De los jugadores Que fueron Es positivo Pero Al ser tan jóvenes Al ser tan Atléticos Tener tantos fundamentos De juego Eso va a ayudar A que Creo que El equipo Sea muy Muy versátil A la hora De jugar Fernández Chapero Cualquiera Puede agarrar El robot Y salir Con dribbling Jugando Muy rápido Y eso Eso antes Muchos nosotros No lo teníamos Realmente Es un cambio Muy bueno Hacia el nuevo Basque Que se está haciendo Que se está usando Los grandes Son jóvenes Y quieren aprender Le gusta Todo Le gusta En traducción Muchísimo Escuchan Tratan De De estar En todo Lo que uno Le vaya a decir En todo Lo que Habla Con ellos Pablo habla Con ellos O los mismos Chicos del equipo Que tienen más años Escuchan Y tratan De sumar Al equipo Y eso Creo que Es muy bueno Porque habla Muy bien De ellos De la formación Que tienen Y que realmente Entienden En el lugar Que están Y para lo que están Nos contaban Y el otro día Lo contaban También en Solo Basket Con esto de El trabajo Que hiciste Con algunos De los internos Que mencionabas Recién De cómo Algunos Se te pegó Para tratar De ir aprendiendo Para hacerte preguntas No te digo Que lo apadrinaste Pero nos llegó Ese comentario Fue tan así Digo Sin mandar al frente A nadie Pero fue tan así Sí, sí, sí No, no A mí no me gustaba Pero sí La verdad Que a mí Me encantó El llamado De Pablo Para poder Sumarme Y Con él Y Estos días Me Me El 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 Sentimiento Hacia la selección Siempre está Uno Todo Lo que vivió Todo Lo que me pasó Es gracias a la selección Entonces yo creo De El poder Devolver un poquito A la selección Medio-mini Y Llegar Y poder Sobre todo Formar Hacia estos chicos Jóvenes Que Están en un camino O en un proceso Para formar Un Un gran equipo Eh Pertenecer a eso Me pone muy contento Y la verdad que sí Cada uno Preguntaba Hablaba Y trabajaba Está más Un no Y eso es algo Muy importante Para Para poder Encarar este camino Tan Tan duro Que es de la selección Porque todo el mundo cree Que allá estoy en la selección Ese es el primer paso Ahí es donde empieza Lo difícil Entonces Yo creo que Si esos chicos Ya entendieron Que ahí es donde Empieza lo difícil Para poder representar Un país Van a llegar Donde yo quiero Eh Poniéndonos un poquito técnico Si querés Decías esto De sumarles Algo ¿No? Desde experiencia Hasta No sé Juego en el poste basco Vos eras un Un interno Que también podía tomar Bueno el lanzamiento De media y larga distancia De frente Eh ¿Qué En qué trabajaste con ellos? Insisto Poniéndonos técnicos Que quizás muchas veces Es la parte más aburrida De contar Pero a nosotros Nos encanta hablar de básquet Así que Para nosotros Es la parte menos aburrida De todo esto No Eh A ver El El tema del rozo físico Que creo que Por ahí no se dan a gestión Como tanto Con el estado Jugar Sobre todo Si un jugador Tiene una talla Muy grande Con el Con la parte física Siempre va a ganar Y Va a ir Si lo tiene Pero acá en Europa O en el nivel europeo Cuando juegan Con la selección europea Eso es muy difícil Porque el jugador Igual es que ellos O más grande O más rápido Que se dan más Entonces El proceso físico Es lo que yo siempre Requisaba Que ellos tengan que entender Que van a tener que aguantar A jugadores Muy grandes Y para eso Están ellos Entonces En la parte defensiva Cuando atacaban Poder chocar Trabajé Bastante Con Con el chico nuevo No me sé El nombre Gonzalo Bresan No Liga Lilla Liga Lilla Sí Que es un fenómeno Suena Y Y Tengo mucho el tiro con él Me parece que es un jugador Que tiene que pasar a jugar Un 3-4 Un trabajo más o menos Lo que hacía el Chapu Y Y tratar de De tener un tiro Muy confiable De tres puntos Trabajamos mucho Y mejoró En una semana Muchísimo Porque es un jugador Que le gusta entrenar Y Están todos Temprano a la mañana O después De entrenamiento Entonces eso Eso se hace mucho más fácil Y cuando uno Quiere enseñar algo Así que La verdad que Que se trabajó En un contexto Muy Muy amplio Desde el poste bajo Hasta la caída De Pick and roll Que es mucho lo que usa Pablo Para hacer un juego Mucho más rápido De abrirse De poder tener Visión de juego No solamente Cuando el jugador Te da la pelota Es jugar para vos Entonces que ellos entiendan Que tienen la pelota Tienen que jugar Para los otros cuatro Porque Alguien va a ver solo En la caída Que ellos van a hacer De jugar Pick and roll Así que Nada Eso es Yo creo que es Trabajo y tiempo De que ellos puedan entender La situación De que Estar en la selección Es hacer mejor Al compañero Para que Al equipo Si Si trabajan Y entienden eso Se lo hace más fácil Igual ¿Qué podría Explicarle Pablo Pigioni A este equipo De pick and roll Un tipo que no ha hecho Nunca en su carrera Pero digo Dentro de De lo que es Tu rol O de lo que fue Tu rol Dentro de De esta semana En la selección Argentina Es complicada Por ahí La vida Del ex jugador Porque uno siempre Te dice Nunca se deja De ser jugador ¿Cómo te sentiste Vos Volviendo también A ser parte De este entorno De selección Y si es algo Que te interesaría O te gustaría Poder plasmarlo Un poco más A largo plazo En la selección El que no quiera Estar ahí Es porque no le gusta El que no es Es el estilo Todo lo hecho De poder Estar Y no Estar Y sumar De otra De otra parte Es importante Para mí La verdad Que yo Como jugador Ya no me siento A ver A ver Colo Pará Porque te perdimos Un segundo Capaz que le entre Una llamada O algo Ahí estás Sí, ahí está Sí, me había entrado Una llamada Si bien siento El haber sido jugador Siento todo eso Como que estamos Dentro de las cosas Que pueden llegar a pasar Y que uno puede transmitir Por lo que vivió Entonces eso Por ahí me hace Más fácil Para poder explicar Lo que puede llegar A pasar en su momento Poder explicar A mí me dio Una alegría inmensa Lo que hacía Pablito Y creo que Que él lo entendió así Y ya le dije Que cuando él necesite De estar a disposición Para Para poder Sumar Y Poder Tener Un equipo Que él necesite Bien armado Para lo que él necesita Hoy Hoy Fabi dijo Algo Algo Del duro Para mí es un golpe En un momento justo Que no siempre Es bueno Cuando parece Que todo va bien Hasta que ocurren Estas cosas Y uno se da cuenta Que en algo A veces Esas cachetadas Te hacen abrir Los ojos nuevamente Y te hacen mover A las bases Para poder trabajar Y volver con más ganas Y hacer todavía Mejor las cosas Para que El equipo En este caso Alba Que el equipo Pueda Ser mucho mejor De lo que De lo que estuvieron Anteriormente Bueno Estamos hablando Con el cole Volkovich Para aquellos Que nos están Escuchando A través De nuestra Aplicación O no están Pudiendo ver En YouTube O no están Siguiendo a través De la web Y la pregunta Tiene que ver Con algo Que dijiste Hace un ratito Y que es Con el tema Del trabajo Como era Una jornada Laboral Vos Más allá De tu gran carrera No solamente A nivel nacional O en la selección Sino también A nivel internacional Jugando en un montón De ligas Y en equipos Importantes Bueno Tocando la NBA Claro está Llegaba a la mañana Porque estuvo Víctor Baldo También ahí Un par de veces Y se repartía En el trabajo Pablo decía Cómo se tenía Que trabajar O Era más bien Él trabajaba Con un grupo Y los que quedaban Fuera de ese grupo Era libre albedrío Para poder hacer Lo que a cada uno Le parecía ¿Cómo estaba Diagramado el trabajo Colo? Sí Y Pablo tomaba Un grupo Y se rotaban Cada 15 minutos El trabajo De Ellos le llaman Vitamina La verdad Que cuando Yo llegué Vitamina Vitamina Y digo ¿Qué vitamina? Vitamina B12 Dijiste vos Claro Vitamina Sánchez Yo sé Le llaman vitamina Y me gustaron Eso no Porque es algo Que tomás todos los días Que te ayuda En tu cuerpo Y a estar mejor Entonces la verdad Que el entrenamiento De la técnica individual O de lo que se hace Que se llama vitamina Y toda Esa Esa Sociedad Que hicieron Es un trabajo Bueno A mí me daban libertad De trabajar con Con Gonzalo García Y siempre Yo proponía Una cosa Yo proponía Íbamos haciendo Cosas En lo que Yo veía De lo que se trataba El juego Hasta que no Pasaron dos Entrenamientos Y yo no No vi A lo que se jugaba Dentro de la cancha Lo que Pablo Estaba pretendiendo Por ahí No quería Meterme A hacer Algunas cosas Si después No me iban a seguir A los chicos Claro Entonces Después De ver Dos entrenamientos Y ahí Pude entender Más o menos Lo que Pablo quería Entonces Me trataba de trabajar En toda esa corrección De los chicos Que mucha Utilidad Y caída En poder definir Los tiritos Cortos Eso con Con una efectividad Muy alta Trabajar en eso De que ellos Entiendan De todo el trabajo Que se hace Es para que ellos Puedan Subir el porcentaje Del tiro En sí O de No cuándo Yo creo que El Vasco Renda todo en eso Es un depunte De porcentaje Y con un porcentaje Mejor el número Vas a tener Boira Mejor va a ayudar En el equipo Entonces Maldo iba por un lado Con un grupo Cada 15 minutos Se rotaban Y pasábamos Casi todos los grupos Nosotros Defendiendo el trabajo Ya sea Con los grandes O con los pequeños Me tocaba defender En un momento Para que ellos vean El tema De un choque O de que Que te puedan defender fuerte Me tocaba Chocarlo a Facu Chocarlo A Luquita Pero bueno A mí me da Me da gracias Porque me hacían reír De los momentos Cuando se caen Y yo Decía Oh qué duro Pero es una forma De estar No jugar un tanto Juego Pero la verdad Vos que has tenido Unas cuantas Preparaciones Y concentraciones ¿No? Sí Sí La verdad que sí La preparación Esta fue Muy buena Era un lugar Muy lindo Pero bueno Que ha sido Por lo que significa La selección argentina Y por lo que Este chico Claro Bueno La verdad que no me sorbió No conocía el lugar De la nocia Ahí en Alicante Y es un lugar Realmente Excelente Para trabajar Excelente Y que Y que los chicos Trabajaron Durante Tres horas Tres horas y media A un ritmo Muy duro Y Y constante Todos los días Entonces eso hace Que Diferente a nosotros Que antes Nosotros trabajamos Doble turno Ser un solo turno Unificado Todos los Lo que Pablito quería trabajar Con un control Del tocador físico Médico La verdad que hay Una Una conexión Increíble Bueno Posiblemente Quizá antes También había Pero aún no Ser jugador No No está Metido en eso Pero la conexión Que había Médicos Ginesiólogos Físicos Pablo Y asistentes Es increíble Todo para un bien Común Que es el equipo Eso Realmente habla Muy bien De lo que Pablo pretende Y Quiere Más Equipo Hace unos minutos Tengo que Comentamiento Estudio Me toca jugar como profesional, no tenga que preocuparse porque no atendió a tirar, a pasar o a hacer la mejor parte del drible, y eso me encanta hacerlo, me encanta ver la progresión de jugadores, de chiquitos hasta grandes, ahora me encantó ver la progresión que tuvieron los chicos con el tema de la progresión que a veces da un tiro lejano, me gusta eso, todavía no tengo la cabeza de dirigir o de ser un entrenador de un equipo para dirigir una liga o lo que sea, estoy más enfocado en la parte cognitiva y en la parte de poder brindar a los chicos lo que tanto de entrenador a mí me brindaban. ¿Estás haciendo campus? ¿Estás trabajando en un club, en un colegio? Vimos fotos por ahí, a ver, contanos un poquito cuál es tu actualidad, cuál es tu rutina al respecto. Sí, a ver, hay un club que se llama Colegio Número. Qué feo lugar te elegiste para ir a trabajar a Marbella, claro, ahora entiendo todo, listo, gracias Colo, gracias por todo, nos encontramos en la próxima. Vos me abandonaste, sabés que te invitó en la Marbella. Es verdad, es verdad, me invitaste, de verdad, perdón, perdón, a la mía. Es un lugar muy lindo, que es muy grande, que tienen mucho, ¿verdad? Sí, muy mal que... Fue a hacer varias cosas aquí, varias cosas acá con algún clube, con el tema del campus, quisieron hacer el tema del basque en el colegio, y le presenté, lo llevé a Lolo, grabélo, a trabajar conmigo, y estamos empezando, este va a ser nuestro segundo año, estamos trabajando de chiquitos, de miles para miles, con esta de infantiles, que en teoría tenemos completa. Es un colegio de mil chicos, entonces al tener los niños, los chicos adentro, donde necesitamos, y a buscarlo, entonces ya eso está en 2009, y la verdad es que se trabaja muy bien. Tener las canchas, tener los materiales, no va a depender de otras cosas, y solo el trabajo, y eso se nota mucho en la progresión de los chicos, ¿no? Y después de ahí también tengo la... Yo tengo mi cariño, que es el tema de la televisión, que también estoy metido, y trabajo, y platinezco, con el club de la bella, que es donde salgo de un lado, y entro en el otro para hacer la cancha de la televisión. La verdad que con eso estoy muy contento, muy feliz, porque es, como dicen, despunto el vicio un poquito, es más que para poder empezar los días, y tratar de ver que no solo jugué, sino también puedo dar una mano a los chicos para que me estrenen. Aquí nos llegan varias preguntas, el amigo Dani Mérida, hombre de cancha latina, que vive allí en Málaga, dice, Grande Volco, a ver si tengo oportunidad de conocerlo pronto acá por Málaga, y ya que hablamos de Málaga, te uno con una pregunta que nos hacía Flor Cordero, que dice, pregunta si no te tentaste con esto del Mundial, de Maxi Basket, que van a estar jugando Walter, Walter Herman, que viene Diego Guaita también, y tantos otros más que se va a hacer ahora en Mar del Plata. Claro. Sí, la verdad que me tenté, que yo jugué el año pasado, se dice el europeo Maxi Basket, y el team vice está en Málaga, y lo jugué representando con un equipo de acá. España, la verdad que es un torneo muy lindo, se junta tanta gente, que es increíble la edad de la gente, desde unos 35 a 80 años, y hay equipos de 80, 70, 80, que van a jugar, es increíble, eso me encantó. Teníamos previsto para ir a nuestro equipo, a Mar del Plata, pero bueno, por razones de viaje, de épocas, y que empiezan, acá termina, a fines de agosto termina la reunión, y empieza el trabajo. Entonces, cada uno tiene su trabajo, y se nos hizo imposible poder continuar. Por ahí. Así que, me hubiera encantado. Claro que me hubiera encantado. Encima es en Mar del Plata, es un lugar donde tengo muchos amigos, gente querida, que quiero mucho, pero bueno, espero alguna otra oportunidad poder tener el team box. ¿En qué colegio dijiste que estás trabajando, que estás ayudando ahí? El colegio Aloha. Aloha, ahí está. Preguntaba recién por acá, Dani, justamente. Después preguntan, hay un montón de preguntas y saludos, Colo, sabes que la gente te valora, y te aprecia mucho, obviamente nosotros también te agradecemos por este contacto. Los chicos de dobles y triples preguntaban, si vas a seguir asistiendo, y asesorando a los jóvenes internos en la selección, ya lo había respondido. Alberto Bresán, dice, maestro el Colo, vino al Cabe Estepona a ayudarnos a entrenar, cuando el hijo jugó aquí en Primera Nacional, un maestro, dice él. ¿Algún recuerdo del Cabe Estepona? Sí, estuvo mi hijo ahí, estuve tomando un chico, bueno, su hijo, en su vez, de Gonzalo, que está en selección, ¿no? De Bresán. Exacto. claro. Sí, sí. La verdad es que hizo un cambio increíble. Enorme. Que creció en estos últimos dos años, yo lo había visto trabajar y jugar en Estepona, lo hacía muy bien, lo hablaba que estaba muy bien, pero el cambio de verlo ahora, es un cambio de 180, y la verdad es que es un jugador, un plan increíble de cómo jugar. De eso se hablaba con unos chicos también, que hablábamos con Facu, con Carlitos, de los chicos nuevos, y hablaban mucho del trabajo y la visión que tiene el chico Bresán, para poder jugar en equipo. Entonces eso, la verdad que es muy bueno, y hablo muy bien de él. Me gusta el Pablito y el Carlitos. Son más chicos que él, ¿está bien? ¿Él puede decirlo? Pero digo, claro, posiblemente el puesto de interno, el puesto del pivot, sea el que más ha mutado dentro de los últimos años, hay cada vez más internos con tiro, vos decías recién que te gusta también el hecho de hacer jugar a los demás, ¿te verías hoy, si siguieras en actividad, ¿te verías hoy jugando con lo que ha mutado también el puesto del 5 dentro de los equipos? Yo solo hablé con Pablo, le voy a decir Pablo, Pablo, vamos a ver si me hicimos bien. Entonces él me dice, es imposible que nosotros, que yo pueda jugar en esta época, cuando uno juega tan rápido y con los chicos como juega. Me dice, no, eso es el pegamento, no sé si lo veo así. Yo creo que, como el básquet va mutando y va creciendo, el físico también, y yo no sé si me acuerdo que hubiera estado tan preparado para poder ser o llegar a ese nivel. Él me dice que sí, pero bueno, a ver, siempre me gustó el básquet rápido. Yo creo que el poder llegar y tirar un buen tiro, sabiendo tirar, no cualquier cosa. Eso ayuda mucho al juego ofensivo del equipo. Y este equipo, esta selección, lo va a tener, en todos los partidos lo va a tener, porque todo el mundo tiene escuela en mano. Después estará en la efectividad de lo que uno trabaje, de lo que hablamos hoy, que cada, que sea mejor para mejorar él y para que sea bueno para el equipo. Bueno, vos en, en una etapa de tu carrera, este, no sé si al final, porque fue tan larga la carrera, la estiraron tanto todos ustedes, que, ya decir al final, es como decir, diez años antes de que tenían que haberse ido, este, porque hicieron unas carreras tremendas. Ya habías tomado un tiro de tres puntos del eje de cancha, sobre todo, eh, cuando salías a recibir la bola para arrancar alguna coordinación ofensiva, ya cuando te soltaban un poquito podías tirar de tres puntos, habías tomado ese tiro de tres puntos. Sí, yo trabajé mucho el tiro de tres puntos, hay muchos, Fue a entrenar, que entrenaba, Fernando, Jimmy, fue con Fernando Durón, y Tán, que ya empezaba, aquel último, quedaba, después del trabajo que hacía, de toda la técnica individual, eh, tiraba mucho de doy, y tiraba la seguridad de tres puntos, estaba, en Quilmes, en el 1996, eh, que estuvo, Daniel Frola, el moderador, un día me dijo, en un minuto, si estás solo, porque él me veía siempre entrenado, si estás solo, te doy, porque estoy tan triste, y, y, y traté de estar solo, pero, ¿qué? digo, ¿cómo estás? Entonces, llegué tarde, un poquito más tarde, a la transición, y siempre antes del pivot, el número cinco, te esperaba volar, era la, sí, que se trabajaba, con todo el grande, y, se apropósito eso, y me la dieron, y me tiré, y ahí empezó, me dice, ahora tenés, me la tiraron, había tirado, y yo me acuerdo, que este, pero no se la jugó mucho, Daniel, tampoco, eh, porque te dijo, entrada, tenés un tiro solo, eh, y después, como lo metiste, te dijo, tenés otro más, pero no creas que tenés un montón de tiros, Sí, lo que pasa es que, si vos a un jugador le decís, podés tirar tres puntos como quiera, viene y te tira, y te tira, y te tira, y después decís, no, no, tiré más, creo que, fue muy bueno, en darme, la miga, para que me vaya gustando, fue Kilmer Racing, mirá, me acuerdo, Kilmer Racing, en la época en que Racing tuvo, sí, fue 95, 96, y bueno, después del segundo partido, mirá la casualidad, fuimos a jugar con, con, en Misiones, estaba Rubén Magnano, Luz y Fuerza, Luz y Fuerza, Luz y Fuerza, bueno, tiré seis triples, metí cinco, y Rubén, me acuerdo, fue el partido, fuimos a comer, Rubén decía, yo no puedo pegar, tiré el punte, me ganaste el partido, tiré el punte, o sea, fue un instrumentario a la noche, y así, fue cuando empecé, era, la tira de tres puntos, de esa época, ya después, eh, poco a poco, también en la selección, porque bueno, en la selección, no se usaba, por ahí, que el grande tira de tres puntos, fue un poco, también fui, cuando era, el, el beneficio, que me daba, que le daba la selección, de poder salir, tiré el punto, suena, sobre todo, con Fabri, en el poste bajo, o el mono Luis. Sé que, tenemos hasta un tiempo, porque después tenés compromiso, ya me lo habías aclarado ayer, este, y ahora Leo me hacía la seña, hace un ratito, quiero preguntarte, por una situación puntual, que, que yo presto mucha atención en eso, en líneas generales, ¿no? ¿Qué sentiste cuando, además ya de que ustedes son profesionales, y, y toman, con mucha naturalidad, un montón de situaciones, que por ahí nosotros, de este lado, es como que hacemos otra, tenemos otra mirada, o hacemos otra lectura, este, el hecho de estar ahí, colaborando con el cuerpo técnico, en una selección, está Carlos Delfino, que fue, este, compañero tuyo, y que han vivido tantas cosas juntos, y, y que es contemporáneo a vos, ¿no? ¿Qué sentimiento te generaba, cada vez que, que lo veías moverse, o cada vez que, charlabas con él, o, ese tipo de cuestiones, los entrenamientos? Carlitos, ahí sí. Carlitos, sí. ¿Sabés por qué le digo Carlitos? Porque si le digo en ancha, se enoja. No, no sé. Ahora se enoja. Está viejo y está quejilloso, no es una regala, es un poco de Carlitos. Y la verdad, las charlas que tuvimos, que el formate que tomamos, fue cena, pero no es que fue, por fin, para escribir cosas, eh, eh, que pasaron hace mucho tiempo, que vivimos juntos, que compartíamos con Facu, y, 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 chicos que venían, charla, eh, fue, fue algo muy lindo, la verdad que a mí me, me hizo vivir todo lo, lo bueno que, que estuve con la selección, estando con, con Carlos, eh, y, y el poder estar dentro de una cancha, nuevamente, junto con la selección, es una alegría increíble, increíble. ¿Qué es lo que le dije a Pablito? Le digo, Pablo, esto me dice, me dice, un 180 grados a la cabeza, que yo pretendía, y que estaba haciendo, con mi vida, la verdad que, es como que me dice, probar algo, las palabras fueron así, me siento como un nene, que no venía a Disney, hace 20, entonces, me viste de vuelta, al parque de diversiones, para que, Qué, qué hermosa reflexión, qué, 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 yo creo que después de esta reflexión, este, mucho más nos queda por distancia. dos o tres mensajes, dos o tres mensajes, quiero leer uno de Javi Juárez, que decía, con el tiempo, la historia del básquet nacional, pondrá en el lugar que le corresponde, el colo, jugador fundamental en la gesta histórica, de todo el proceso de generación dorada, Ariel Roldán dice, saludos al colo, desde Catamarca, se habrían gritado sus triples, pivote los pioneros, en salir a la línea de tres a tirar, y convertir con alta efectividad, gracias por todo lo que le diste, a la generación dorada, y Ulises también decía, grande colo, una, una, una de las últimas, o quizás, ya las últimas dos o tres, porque ya nos quedamos sin tiempo, digo, más allá del elogio, que siempre sabemos que le hace bien a uno, a uno con un poquito más de modesto, alguno con un poquito más de vergüenza, otro siempre con muchísima gratitud, ¿cómo te llevas con la nostalgia, colo vos? No, bien, no es que bien, trato de, de las cosas que, a ver, uno nunca se olvida, las cosas que pasaron, ¿no? por eso uno llega a esta edad, y siempre a veces dice, me encantaría, a, tener la cabeza que tengo hoy, cuando tenía 20, entonces, todas esas, esas cosas son buenas, significa que hablan muy bien, de lo que uno vivió, de lo que uno tenía en la vida, puede llegar a cierta edad, y decir, que hoy piensa realmente, de una forma, casi diferente, de cuando tenía 20, que toda la experiencia, que acumuló durante los años, yo realmente le agradezco, a toda la gente, el cariño, que siempre nos brinda, me sigo encontrando, con gente acá en España, y que, que realmente, a veces compartimos, convivimos cosas, están acá, entonces, coincidimos en lugares, y, y nos ponen saludos, y para ellos es una alegría demensa, y para mí también, porque es un cariño, que siempre hubo, con la selección, y yo creo que ahora, lo nuestro, fue muy lindo, y fue algo que, que marcó, el básquetbol argentino, pero yo creo que, es algo que ya pasó, y lo que tenemos que hacer, ahora nosotros, y como hincha, de la selección argentina, es tratar de tener, todo ese apoyo, y poder ser, hacia el nuevo grupo, que se está formando, para, para que este grupo, pueda tener, esa, ese calor humano, que nosotros sentimos, detrás, cada, cada vez que nos juntábamos, a entrenar, a jugar, de todos los argentinos, para que, para que el, para que el bájero argentino, y los argentinos, sobre todo, de la selección argentina, siempre esté, bien representada, y, y con ese, con esa unión, que siempre hubo, con toda la gente. Julio, te vamos a poner una foto, vos nos vas a decir, si reconocés a los personajes, si no la reconocés, no pasa nada, nosotros decimos, quiénes son. ¿Y dónde está el colorado ahí? ¿Yo? No, el colorado, tu hijo, el colorado, no es colo, tu hijo, no es colo, todo me está acá, todo me está acá, no, si, 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 yo soy vergonzoso, es mucho más, está acá, bueno, y como, como es tu jugador, como, como hijo, y con esto vamos cerrando. Al revés. ¿Cómo es tu hijo, como jugador? No, pues puede ser. No, 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 como hijo, sé que es bueno. No, 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 la verdad que los dos, con solo que estén en el deporte, después todos los puedan conseguir. Ya, uno como padre gana que un hijo tenga un deporte, porque siempre, creo que hay un ambiente mucho más sano, que puede inspirar, fuera de una, de cualquier deporte, lo que es inspirado. Entonces, estoy feliz de que juegue al básquet, porque es por lo que yo amo, que puedo ir a verlo, pero también estoy feliz que mi hija juega al volei, porque ni puedo ir a ver el momento que a ella le gusta, ¿no? Entonces, si tu hijo es feliz con lo que está haciendo, yo creo que uno es feliz y en el momento, la situación que está haciendo. Bueno, querido, gracias por estos minutos, gracias por responder, este, cada vez que te requerimos o te mandamos algún mensajito, gracias por estos minutos, bueno, hemos disfrutado mucho la nota, y bueno, lo mejor para lo que viene, a seguir creciendo como, este, como, como entrenador, este, a seguir creciendo como, eh, hombre que guía a los chicos, en una actividad, y bueno, que sigan siendo tan felices como hasta ahora, tenés una hermosa familia. Dale, gracias, gracias por, por mi destino, gracias por, gracias por, por el trato, y por la, por el respeto, la verdad que, que nosotros siempre nos sentimos muy bien, eh, acompañado por ustedes, y nada, que, siempre a disposición, saben que, bueno, nos contó un poquito como estaba la preparación, hay que, hay algunos puntos que, que son muy remarcables, este, por ejemplo, todos coinciden en que la preparación fue premium, eh, que, que el equipo estuvo, estuvo muy bien, muy cómodo, en un lugar precioso, con buenas instalaciones, con, bueno, con, con buena atención, este, con todos los elementos necesarios, como para que la selección pueda estar, bien, y que la preparación sigue siendo buena, acá en Santiago del Estero, ¿no? Allí con un partido amistoso, del cual hablaremos después de la tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y bueno, trabajando un poco con, con, con el cuerpo técnico de la selección, tuvo Víctor Valdo, y el Colo Volkovski, el Colo estuvo un poco más, porque estuvo en el partido contra Cataluña, lo, 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 lo vimos en el banco de suplentes, este, hablándole mucho a los internos, este, Yo creo igual que más allá de la manera y la forma que lo explica el Colo, que es su forma de explicarlo, me parece que hay una conexión con el cuerpo técnico para decirle, bueno, vamos por este lado, está más que claro, por lo menos para mí. Es que no solamente es una conexión, sino también es de parte del cuerpo técnico, de parte de Pablo, que sabe que el Colo trabaja en formación de formativas, está con los campus y demás, hay libertad porque hay confianza, sobre todo las cosas van por ese lado, me parece. Sí, sí, supongo que tiene que ver con esto. Pero bueno, está bien que nos explique un poco cómo fue todo el proceso ahí en Alicante, en un lugar muy, pero muy lindo, repito, así que nada. Bueno, tuvimos un lindo testimonio de viernes. Lindo testimonio de viernes, además te ligaste de nuevo una invitación a Málaga, a Barra Marbella, ¿no? Dos invitaciones que he despreciado, no, a ver, no es la palabra, que no he tomado todavía y que no me la van a hacer más. Una esta y la otra, Pablo, en su casa de Alicante, ¿no? Ah, Brigioni, claro, lo dijo el otro día en la nota. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno. Y encima estuve a dos cuadras. Encima, peor todavía. Sí. No, 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 no. ¡Gracias!